Hola amigos de youtube, aquí está tu comentando desde Minotaur Massen Pero lo estaré jugando con Stargamer Este juego aquí trataremos de... ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Me me mató! Empezando, me mató Empezó el tiro de batir una vez ¡Ahí está ahí está! ¡No le voy a matar! Ahí está frente, ¿y cómo salgo de aquí? Pero ese es un qué? Un búfalo, un toro... Una vaca La vaca Vamos a decirle... ¡Buffalo! Sí, el búfalo Lo dejemos en búfalo No, la vaquita O el búfalo El búfalo, el búfalo Sí, el búfalo porque a la vaca le falta mucho Sí, sí, y ¿cómo voy a salir? Si ahí está, ahí está... Se tienen que ver a matar porque no, ¿cómo vas a salir de ahí? ¡Búf! Ahí está todavía ¿Cómo vamos a salir? Es que atrás está cerrado Sí, ¿y ahora? Eh... ¡Chuchú! ¡Chuchú! Ah, como lo decía Este es un juego... Como... Sobreviví De ese puto búfalo que está ahí adelante Que baila como Michael Jackson Y... Tenemos que encontrar la salida Aquí está un laberinto Eh... ¿Cómo? Yo hice un gameplay pero solo Pero no lo entendí Y ahorita que viene a entenderlo Y me... Y me decide así uno con... Con Star Oh, me mató Oh, oh... Hasta ahí adelante Me volvió a matar... Me volvió a matar... A... ¿Y cómo va? ¿Cómo vamos a salir? Por aquí... Toro mamabicho Ah, no... Ese no se va a quitar de ahí Ok... Uh... Lo voy empezando y ya tenemos mala suerte ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí, aquí! Me mató Vamos a la espalda Vamos a meditar para que se vaya Uno... Dos... Tres... Aquí... Se va el toro Ay, que digo el búfalo Y ya no está Ah, vistecita Otra vez Ah, no puedo pasar a gachita Me volvió a matar... Ay... Que pararemos el vídeo aquí un... Un momento mientras se va... Ok... Cuando lo volvemos a... Ahorita venimos Sí, ahorita venimos Bueno, como ya ven ya volvimos pero... Ahora nos está persiguiendo y nos ha matado ¡Uh! ¡Toro! El búfalo Ahora... Ahí está todavía Ahora sí estamos en una... Salida Tuvimos que volver a empezar desde cero O sea, no presentar se fue ¡Ay! Se había ido Ahí está ¡Corre! ¡Vamos a encontrar la salida! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡No hay! ¡Ay! ¡Encerrado! Por aquí 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 ¡Ah! ¡Me mato! ¿Te mato? ¡Ay! A mí también Por por aquí Por así Por la derecha ¡¿Por aquí?! viene si venía ahí viene y me mato por mí y la salida nunca le contraré ahí está 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 ahí ahora aquí por aquí hay que la pinta vamos otra vez aquí ahí viene me mato por allá por aquí por aquí por allá vamos en silencio agachadito, 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 mírame para atrás que voy agachadito agachadito, agachadito como siempre me monté arriba tuyo, dale llévame, llévame ahí viene, me mató será que no vamos a encontrar esa salida ahí viene, me mató está recho el búfalo ¿te mató? no va por ti, ahí va por atrás tuyo uy, vamos a darle el vivo por aquí uy, aquí viene, me mató para que te devolves si sabes que va atrás por aquí es la primera vez que estoy jugando ay, me mató ¿dónde está esa salida? porque no la veo me mató otra vez ahí viene atrás mío, ay, me mató uh, uh, izquierda no, está, derecha uh, me mató atrás mío ahí viene y voy atrás tuyo, sigo saltando, llegando encontré la salida soy campeón ahhh, me mató la encontré la he encontrado de nuevo, otra vez ¿qué pasó? ya, la de nuevo no encontré la salida tenemos que volver a empezar yo me fui por aquí no, por aquí no era, pero bueno vamos a ver si la encuentro otra vez una una este como, creo que o sea, como a ver, ¿quién consigue la salida primero? y la de tu primero porque a mí me mató ay, me mató oh, Dios, le pasé por un ladito va atrás tuyo corre sexy pero el más sexy corre, pero el toro pareciera que fuera en un carro ay, no es bruto mira, mira no lo vi se devolvió y te pasó por ahí mira mira, ¿qué? ahí está por aquí corre ¿qué hay atrás mío? sí ay, viene ojo, me desmire para atrás la salida otra vez otra vez 2-0 ah, viste, otra vez mierda por aquí yo sigo aquí arriba va atrás tuyo, stack sí, ya veo ay, mira, ¿dónde estaba? ahora va atrás tuyo, stack hombre corre sexy, ¿verdad? métele ese esa cosa por el trasero vengase, vengase, vengase toma por el joyo aquí está aquí está camina aquí por el trasero corre, corre, corre camina, camina corre, camina corre, camina ahí va corre por aquí corre por allá corre por aquí uy, me mató ahí viene atrás mientras yo te mato a ti sí corre por aquí ah, otra vez ay, yo si te mato ese búfano ah, por aquí por aquí voy atrás tuyo me meto por aquí está bravo conmigo porque le metí ese palo por el trasero ah, será por eso si otra vez ahí viene ahí viene me mató por devolver ¿dónde está? ¿eh? va por ti está ahí está atrás tuyo aquí estamos los dos ahí viene corre corre como los cobartes búfalotra de nosotros que significa mucho pero somos dos contra uno métele esos dos palos por el trasero o mejor no ahí viene ah, güera estaba ahí alante sí ese es lo malo del juego que él sale alante en vez de salir atrás sí corre por aquí pero ahí viene otra vez se mató esa salida está escondiendo nosotros vamos a ver por la calle izquierda, izquierda, derecha no, no, no no hay nadie que anda empezamos a la derecha me mató ahorita ya me mató ya no he pegado vámonos aquí viene ¿te mató? sí ahí está ahí viene ahora por donde voy mira se quedó aquí trabado como lo parezco aquí estoy aquí adelante y seguimos no veo nada ahí no está ahí viene ahí viene si te fuera antes de te matar a ti pero que va a los dos bueno, sigue tú adelante yo te quedo ahí viene sí sí viene qué maluco ese búfalo no deja sobrevivir a uno nada ¿por qué será? no encuentra la salida para él salir vamos a encontrar la salida ¡huy! que se vaya ¿te mató? no estoy corriendo pero como si fuera un motor si el carro es Toretto Camaro por allá por aquí yo tengo un escarabajo sale por allá sale por aquí por aquí se le venía atrás mío por aquí por aquí otra vez por aquí otra vez ¡ay! me agarró otra vez Star wey por ti Star que cae aquí 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 adelante ya te veo te veo la letra pero no te veo a ti ¿cuára? ¿por dónde vas? ¿dónde está? ya quedate Búfalo Búfalo Bill esta salida la de adelante pone más fácil ah! te encontré uyy Dios me asustaste ahh ya no es más buena ahí está ahí está ahí está corre ahí viene corre corre al hachaito uff uff a uff uff Es que no tiene otra vez ahí Ahí está No Vámonos Pero en la cota Cero por aquí Cero por allá Aquí viene Uy, nada, hombre Por aquí Por allá Por aquí Por allá Otra vez Aquí viene Bueno, no lo vi Me avisaste muy Mal tiempo Y Seguido Por aquí Primero para que te mate Me mató mi dedo de espalda Tenía que La salida Otra vez He ganado Tres veces 3 a 0 Hasta aquí llega Este gameplay Cortado Vete Es hora de Despedirse Hasta Chao Este Bueno Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Al botoncito de abajo Hasta otro Gameplay De la lección Chao Chao Chau Gracias por ver el video.